No quiero pensar nunca que por mí has tenido que sacrificar algo. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Y si lo que quieres es volver a Madrid, pues volvemos a Madrid. Yo lo único que quiero es estar contigo. Eso es lo único que me hace ser feliz. Te quiero tanto. Tanto.